La oposición ven con suma preocupación que el partido de gobierno pueda tener una injerencia en el nombramiento de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras y se elijan las nuevas autoridades por compadrazgo político. Esta decisión debe pasar primero por el Congreso Nacional, así la advierte Pedro Barquero, dirigente del Partido Salvador de Honduras. Muchas veces se ha irrespetado el orden jerárquico de las Fuerzas Armadas. Yo lo que tengo es la esperanza de que esta generación de oficiales no permita que eso pase. Esta generación de oficiales tiene que darse a respetar. Son oficiales que tienen carreras de más de 30 años. 30 años de estar trabajando en función del honor, la lealtad y el sacrificio. Y sobre todo sacrificio, 30 años de estar esperando la oportunidad que a través de la meritocracia poder aspirar a estas posiciones. Para el diputado de Libre, Netzer Mejía, ellos como congresistas solo están facultados para realizar ascensos y no cambios. Y en esos ascensos nosotros sí los podemos dar su nuevo rango, pero jamás el jefe de las Fuerzas Armadas. El general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, indica que se quiere inmiscuir un problema político en el interior del ejército y las autoridades militares no deben permitir ningún tipo de injerencia. Lo ideal sería que cumplan con lo establecido en la misma constitución. Las Fuerzas Armadas no tienen problema porque tienen procesos de selección a través de los cuales las personas son puestas en el orden que les corresponde y son propuestas, mejor dicho, para ascenso. Ellos no tienen problema porque tienen todo un proceso de antigüedad y de disciplina y también de lo que es los méritos profesionales. Luz Angélica Smith, secretaria adjunta del Congreso Nacional, enfatizó que como comisión permanente solo actuarán bajo el margen de la Constitución de la República. En el periodo comprendido en la Constitución para que cubra vida la comisión permanente y dentro de las facultades que en la misma Constitución nos confiere. A través de su cuenta de ex, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, se refirió a esta problemática al indicar que la presidenta tiene las atribuciones constitucionales de nombrar y remover libremente al jefe del Estado Mayor, Conjunto y los miembros de la Junta de Comandantes. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, les informó Edi Romero.